Navegando en la colcha en dirección Entro en un gadito de rock and roll Cómo mola esta música infernal que me pone el DJ Una morena me hace entrar en razón Y busco entre sus piernas mi inspiración Joder si la encuentro una y otra vez y me sale esta canción He venido aquí a armar un poco de jaleo Y también he venido a por ti He venido aquí a armar un poco de jaleo Y también he venido a por ti Voy dando pasos sin dirección Esquivando miradas con mucha distorsión Cómo molan todas las cervezas que me pone el barman Una rubia me hace entrar en razón Y busco entre sus tetas mi inspiración Joder si la encuentro una y otra vez y me sale esta canción He venido aquí a armar un poco de jaleo Y también he venido a por ti He venido aquí a armar un poco de jaleo Y también he venido a por ti Y también he venido a por ti Y también he venido a por ti He venido aquí a armar un poco de jaleo Y también he venido a por ti Y también he venido aquí a armar un poco de jaleo